Yo no le voy a contar a nadie que le vas a tomar fotos a Laia. No quieres que le diga a nadie que vas a dobletear. Esa es la figura. Yo no digo nada y tú no dices nada. Los secretos se convertirán en pantos. Hola, ¿te pillo ocupado? Buenos días. Buenas para ti, qué falta de consideración, te demoras demasiado en el baño. Los celos en guerra. No te voy a permitir esas actitudes. ¿Quién habrá venido? ¿Y esas maletas? Y las visitas llegan sin aviso. ¿La llita de mi vida? Al fondo hay sitio, nueva temporada. Hoy a las 8 y 40. Y prepárate. Dos universos paralelos se cruzan. ¿Tú y yo no nos conocemos? ¡Eres de concha! Al fondo hay sitio, y los otros concha. ¿Por qué le dices mi amor a mi novia? ¿Ah, qué tienes? Yo no veo que le moleste. A ti mueres. Yo soy petita. Más juntos y revueltos, no te lo pierdas.